En el planeta Júpiter, hay once lunas, lunitas, una de estas lunas se llama Ganymides, ¡Y un desnudor! ¡Muchacho, un desnudor! Ganymides es un planeta chichito, le digo planeta porque habito a Ceres, un chichito, como él, como él, tordes y ojos grandes. En las últimas semanas en nuestra ciudad, se han visto un platillo voladores. Estos platillos, si los vemos de cerca, son de esta forma, en nuestro terrestre, dentro de ellos. ¡Yo le acabo de decir! 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 ¡No hay, yo le acabo de decir! ¡Y ahí está, miquitos y de retretes son pacíficos! ¡Y el último mensaje de la NASA nos han indicado lo siguiente! ¡También Ganymides, Ganymides! ¡Mmm! ¡Te arreco las, vamos a sacar la tierra! ¡Vamos a matar todos los cabros! ¡Hey! Felipe Felipe ¡Hey, los cabros deben ser desvinados! ¡Se acuerdan de mi! ¡Bueno, este delny! ¡Cabro! ¡Jaja! ¡Cabro! ¡No! ¡No hay, estaba que pasara! ¡Sí es verdad, que existe Ganymides! Los platillos voladores existen! ¡Urruuuu! ¿Lo soledad son buenos o malos? ¡Apá, te arrastras en, todos! ¡Mire ese dedito! ¡Mire ese dedito! ¡Mire ese dedito! ¡Jaja! ¡No hay, pero nada! ¡Poncha ¡Sumaya! ¡Cabre! ¡Cabre!